Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí los saluda Janet Noltenius, de Casa de la Cultura El Salvador. Y vamos a estar en Facebook Live, vamos a estar en Facebook Live de aquí a una hora. Tenemos el placer de tener al Dr. Héctor Lindo Fuentes, profesor eméritus de Historia de la Universidad de Fordham. El Dr. Lindo Fuentes no solamente es un experto en todo lo que es estudios latinoamericanos e historia, sino se ha especializado en Centroamérica y en El Salvador. Y es un placer para mí presentarlo el día de ahora. Él va a darnos una presentación que se llama La Historia Oculta de la Bandera Salvadoreña. Es un placer tenerlo con nosotros. Adelante, Dr. Lindo. Muchas gracias, Dr. Noltenius. Es un gusto estar con usted y buenas noches a todas y todos. Voy a hablarles hoy sobre la historia de la bandera del Salvador. Mi objetivo es que la próxima vez que vean una bandera, vean en ella algo más que simplemente las barras azul y blanco, que tengan sentido del significado que hay detrás de ella. Realmente de lo que voy a hablar es de cómo se adoptó la bandera en 1912, después de la bandera inicial que había tenido El Salvador después de separarse de la Federación, que era la que les estoy presentando ahora, de barras y estrellas. Claramente lo que tenemos aquí es una bandera muy similar a la de Estados Unidos y esta fue adoptada en 1865. En esta foto que les presento aquí, tenemos una de las últimas fotos que se tomaron mientras la bandera estaba vigente. Este es de un libro de 1911. Son los cadetes de la Escuela de Cabos y Sargentos, que era una de las escuelas militares de la época, llevando la bandera. Pero, como les dije, esa bandera cambió a esta que tenemos aquí, que realmente toma los colores y la estructura de la bandera que existía durante la Federación, cuando El Salvador junto a los demás países de Centroamérica se separaron de España, declararon la independencia como una federación. Entonces, vamos a tratar de comprender el paso de la bandera de las barras y estrellas a la bandera igual a la de la Federación. Para esta breve presentación voy a tener tres capítulos. Primero voy a hablar sobre el aumento del poder de los Estados Unidos en Centroamérica. Luego, sobre cómo esto tuvo un impacto sobre la política interna en El Salvador y el desenlace se va a dar en 1912, cuando los marines invadieron Nicaragua. Es decir, esta es una historia que tiene mucho que ver con la expansión del poder imperial de Estados Unidos. Empecemos primero con los diferentes episodios que le dijeron a los salvadoreños que Estados Unidos estaba interesado en Centroamérica y que el poder de Estados Unidos en Centroamérica podía afectar la vida diaria de los centroamericanos. El primer momento histórico en que Estados Unidos se acercan claramente a Centroamérica con afanes hegemónicos, se da en 1856. Este es un mapa que se publicó ese año, 1856. Si ven ahí, hay un mapa de Estados Unidos con Canadá y Alaska, hay un mapita de Centroamérica y hay un mapa de Nicaragua. Voy a acercar un poco el mapa de Norteamérica. Aquí lo tienen ustedes y ven que hay unas líneas que salen como de Nueva York, que son las líneas de comunicaciones. Aquí lo que estamos viendo es la preocupación de la gente que vivía en la costa este de los Estados Unidos para ir a California. California se acababa de incorporar al territorio de Estados Unidos. Tenía ocho años de separar del territorio de Estados Unidos. Y en esos ocho años se encontró oro. Entonces la gente de Boston, la gente de Nueva York, la gente de Pensilvania, quería ir a la costa oeste para buscar oro. Pero era muy difícil hacerlo a través de la tierra. Y por eso empezaron a preocuparse por rutas de transporte. Y la ruta marítima más fácil era a través del Estrecho de Magallanes, que era demasiado larga. Entonces se empezaron a pensar en una ruta a través de Centroamérica. Entonces, por eso es que este mapa tiene un apartado especial para Centroamérica. Y sobre todo, Nicaragua. Si ven ustedes aquí, a través del lado de Nicaragua, hay una línea roja que viene desde el río San Juan. Esa es la ruta que vieron que era factible. Para que los que querían buscar oro en el Gold Rush en California, llegaran a la costa atlántica de Nicaragua, tomaran el río San Juan, atravesaran el lago de Nicaragua, y luego tomaran otro barco para California. Y eso les recortaba muchísimo el tiempo. Bueno, todo esto hizo que Nicaragua fuera muy interesante para Estados Unidos. Y esto tuvo un resultado inesperado. Un aventurero estadounidense que se llamaba William Walker llegó como mercenario a las luchas internas de Nicaragua, pero era muy hábil y se aprovechó para declararse presidente de Nicaragua. Declaró que el inglés era el idioma oficial de Nicaragua. Imagínense lo que pensaron los salvadoreños, los costarricenses, los hondureños de esto. De repente aparece un señor que viene de Estados Unidos y está convirtiendo a Nicaragua prácticamente en parte de un imperio. Este es el famoso caso del filibustero William Walker. Los centroamericanos se alarmaron tanto que enviaron ejércitos para deshacerse de William Walker. Y ahí fue Gerardo Barrios, por ejemplo, Ramón Belloso. Fueron parte del ejército aliado centroamericano para derratar a William Walker. Es decir, esta primera experiencia directa de Estados Unidos con el poderío estadounidense fue sumamente preocupante. Y los periódicos hablaban con alarma de todo lo que estaba ocurriendo en Nicaragua. El siguiente episodio en el que los salvadoreños y los centroamericanos en general sintieron muy de cerca esa expansión del poder estadounidense fue con la guerra hispano-estadounidense de 1898. Esta es la guerra con la que Estados Unidos se hizo de las antiguas colonias españolas, Cuba y Puerto Rico. Cuba fue por un tiempo un protectorado de Estados Unidos y Puerto Rico sigue en manos de Estados Unidos. Esto ocurrió en 1898. Y aquí se renovó el interés en la ruta de transporte a través de Centroamérica, del estrecho ismo centroamericano, porque la Navy, la Marina de Guerra de Estados Unidos, se tardaba mucho en ir desde California hasta Cuba. Entonces, empezaron a pensar que por motivos estratégicos era muy importante hacer un canal a través de Centroamérica. Entonces, el siguiente paso, después de quedarse con Cuba y con Puerto Rico, era dirigirse hacia Panamá. Hubo una comisión que estudió cuál era la mejor ruta para hacer un canal a través de Centroamérica. Como ustedes saben, el canal se hizo a través de Panamá, pero no era la única opción. La otra opción era a través de Nicaragua. Como pueden ver ustedes aquí en este mapa, habían identificado la misma ruta que había usado William Walker del río San Juan y el lago Nicaragua. Y hubo una comisión que dijo, no, si por ahí tiene que ser el canal. Pero luego, por motivos, parte de corrupción, parte de ingeniería, cambiaron de idea en Estados Unidos y decidieron hacer el canal a través de Panamá. Pero había un problema. El problema es que Panamá era parte de Colombia. Y Colombia se hacía difícil para darle una concesión a Estados Unidos. Entonces, el presidente Roosevelt, que era muy de armas tomar, ayudó a los panameños a declarar la independencia de Colombia. En esta caricatura, ustedes pueden ver al señor de bigotes aquí a la derecha, el señor Theodore Roosevelt, que rompe el huevo que es Colombia y de ahí sale un pollito que es la República Panameña. Y la República Panameña le entrega a Theodore Roosevelt una tarjetita que dice concesión para los Estados Unidos para que construyan un canal. Las noticias sobre lo que estaba ocurriendo en Panamá se leían en El Salvador de nuevo con tremenda alarma. La revista intelectual de la época, La Quincena, publicaba versos, publicaba artículos, publicaba todo tipo de reportajes hablando sobre la barbaridad de lo que estaba ocurriendo, que Panamá estaba perdiendo su independencia, que apenas había logrado la separación de Colombia, ya estaba siendo totalmente controlada por Estados Unidos. Y fue inmediato. Los salvadoreños se alarmaron muchísimo con lo que ocurrió en Panamá. El otro que se alarmó muchísimo fue el presidente de Nicaragua. Pero por otro motivo. Los nicaragüenses estaban convencidos de que el canal iba a ser a través de Nicaragua. Entonces se hacían ilusiones de que Nicaragua iba a ser un centro comercial continental. Iba a ser el sitio por donde iba a pasar el comercio que venía de Europa, el comercio que venía de Estados Unidos. Había sueños de prosperidad. Y esos sueños se frustraron. Entonces el presidente de Nicaragua, que era un hombre muy ambicioso, empezó a tomar comportamientos muy nacionalistas, que se convirtieron en un verdadero estorbo para los Estados Unidos. Santos Zelaya, por ejemplo, se puso en contacto con los japoneses para proponerles que construyeran el canal que Estados Unidos no había querido construir. Entonces a los Estados Unidos no les gustaron estas actitudes de José Santos Zelaya y ayudaron a un grupo que derrocó a Santos Zelaya y mandaron Marines. O sea que hubo una intervención de Estados Unidos para derrocar a José Santos Zelaya. Entonces, desde 1856, desde la llegada de William Walker, se va aumentando poco a poco la presencia de Estados Unidos en la región y se va acercando cada vez más al Salvador. Esto llevó a que hubiera una buena parte de la población salvadoreña, sobre todo la población urbana, que empezaba a albergar sentimientos antiimperialistas muy fuertes. Y esto representaba un desafío para los políticos, porque los políticos sabían que Estados Unidos era un poder muy grande, no podían pelearse fácilmente con Estados Unidos, pero al mismo tiempo la población quería una actitud más firme frente a los avances de los Estados Unidos. Entonces, de aquí podemos pasar a ver cómo se vivían esos desafíos en El Salvador. El impacto que tuvo ese acercamiento de Estados Unidos, esa expansión del poderío del imperio en la política interna de El Salvador. El primer ejemplo que les quiero dar es cómo ese acercamiento a las fronteras de El Salvador del poderío de Estados Unidos va a influenciar la posición del presidente Figueroa, que estaba por terminar su periodo en el poder y tenía que escoger el candidato para las próximas elecciones. En aquella época había elecciones, pero quien decidía cuál iba a ser el próximo presidente era el presidente anterior. Entonces, el presidente Figueroa mandó un enviado a Estados Unidos para decirle, miren, estos son los nombres que tengo en mente para candidato a la presidencia, pero quiero saber la opinión del Departamento de Estado. Aquí les estoy mostrando el documento en que un funcionario del Departamento de Estado le informa a sus superiores de la visita de este representante de Figueroa que viene con tres nombres. Tomás Palomo, Francisco Dueñas y un nombre mucho menos atractivo para Figueroa que era Manuel Enrique Araujo. Parece que estaban peleados en ese momento. Pero esos eran los tres nombres que se estaban barajando. El representante de Estados Unidos que recibió esta carta dijo, no podemos tomar una decisión todavía porque todavía hay una persona más que nos tiene que dar su opinión. O sea que no solamente el representante, el presidente Figueroa, sino que hay una persona más que tenía que opinar sobre quién podía ser el próximo presidente de Estados Unidos. Y esa opinión está en esta carta. Esta carta fechada en San Salvador, el 30 de noviembre, al secretario de Estado en Funciones, que se llama Alvin Addy. Y es una carta en francés que sugiere a Manuel Enrique Araujo como presidente. ¿Quién mandó esta carta? Si ustedes ven aquí las iniciales del monograma que aparece arriba de la carta, es RK. ¿Quién es este RK? Que era tan importante para el Departamento del Estado. Se trata de este señor René Quilauer. René Quilauer era el representante de la United Food Company en El Salvador. La United Food Company era propietaria del ferrocarril, del IRCA, y tenía muchos intereses en toda Centroamérica. Y René Quilauer había hablado con Manuel Enrique Araujo y le había hecho firmar un memorándum en el que Araujo se comprometía a hacer todo lo que quisieran los Estados Unidos y no contradecir la política de Estados Unidos. Entonces, el Departamento de Estado le dio el visto bueno para el próximo presidente de El Salvador a Manuel Enrique Araujo. Así llegó él al poder. Pero luego, al llegar al poder, se tenía que mantener en el poder. Pero aquí tenemos un problema. El problema que tenemos aquí es que en Guatemala estaba de presidente Manuel Estrada Cabrera. Aquí ven esta caricatura de Estrada Cabrera con ilustraciones de cómo torturaba a los prisioneros y indica claramente que él tiene su trono presidencial construido sobre los cadáveres de sus enemigos. Es decir, no tenía muy buena reputación ese señor. Y era un tipo que quería ejercer poder sobre toda Centroamérica. Y como parte de esa ambición de poder en Centroamérica, él quería derrocar a Araujo y apoyaba a quienes conspiraban contra Manuel Enrique Araujo, incluyendo al principal conspirador, que era un señor que se llamaba Prudencio Alfaro. En vista de estas amenazas que recibía desde Guatemala, Manuel Enrique Araujo buscaba constantemente el apoyo de Estados Unidos. Es decir, él necesitaba el apoyo de Estados Unidos para sobrevivir a las amenazas que recibía desde Estados Unidos. Entonces, estamos llegando a la conclusión de que Araujo necesitaba a los Estados Unidos. Pero, por otro lado, la fuerte presencia del imperio en toda Centroamérica era muy grande y el Canal de Panamá estaba a punto de abrirse, lo cual iba a aumentar todavía el poder de Estados Unidos. Y la población no estaba contenta. Muchos en los grupos artesanales urbanos, entre los estudiantes, entre los intelectuales, albergaban sentimientos antiimperialistas muy fuertes. Pero nadie sabía el nivel, la profundidad, la intensidad de estos sentimientos, hasta que llegó de visita este señor que les estoy mostrando aquí, Philander Knox. Este era el secretario de Estado de William Taft, que decidió visitar Centroamérica y el Caribe. Hacía una gira para promover el Canal de Panamá. La idea de Estados Unidos es que el Canal de Panamá iba a traer tanto comercio a toda la región que todos los países de la región tenían que ser amigos de Estados Unidos y iban a estar felices de verlos llegar. Entonces, en los papeles para preparar el viaje, todos le decían, no, vaya a El Salvador, ahí todos lo van a recibir con brazos abiertos. Esta ilustración les muestra que no lo recibieron con brazos abiertos. Estos son los soldados que rodeaban el camino cuando venía Philander Knox desde Acajutla hasta San Salvador. ¿Por qué tanta seguridad? Porque desde antes de que llegara se habían detectado grupos que estaban planeando asesinar al secretario de Estado. Un grupo quería asesinarlo poniendo una bomba debajo del ferrocarril que lo iba a llevar desde Acajutla hasta San Salvador. Hubo otro grupo más ingenioso que quería recoger gérmenes infecciosos en el Hospital Rosales para mezclarlos con la comida del secretario de Estado y de esa forma envenenarlo. Es decir, había una fuerte agitación en contra de Philander Knox. Intentos de asesinarlo. Otra forma de oponerse a la llegada de Philander Knox estuvo en la invitación a Manuel Ugarte. Este es un autor argentino, famoso por sus obras antiimperialistas, que estaba de gira por Centroamérica. Entonces, los estudiantes y los obreros se reunieron para invitarlo para que llegara exactamente al mismo tiempo que Philander Knox, como un poco como contrapartida. Pero, por supuesto, Araujo se puso muy nervioso con esto y impidió que llegara Ugarte al mismo tiempo. Pero, por fin, lo dejó entrar. Y Ugarte llegó a San Salvador la semana siguiente después de que se fuera Philander Knox. Y cuando llegó, este es el libro de Manuel Ugarte. Cuando llegó Ugarte a San Salvador, lo recibieron de una forma apoteósica. Aquí les doy de ejemplo uno de los periódicos que se llamaba Vox Populi. Y ven aquí que dice el propagandista y poeta Manuel Ugarte en la capital, en tren expreso a las 10 y 15 pm. Y el artículo describe una recepción apoteósica, discursos lo llevaron en andas, fue una cosa increíble. Vox Populi presenta su homenaje de respeto y cariño a Manuel Ugarte, apóstol defensor de los derechos de la América Latina. El motivo por el que subrayo yo esta visita es porque ayudó a mostrarle a los políticos como Manuel Enrique Araujo, la intensidad del sentimiento popular antiimperialista, que era cosa muy seria. Entonces, este presidente estaba entre la espada y la pared. Él necesitaba la protección de Estados Unidos en contra de las conspiraciones de Manuel Estrada Cabrera y de Prudencio Alfaro. Pero al mismo tiempo, la población era cada vez más antiimperialista. Y esta es una población que él necesitaba para mantenerse en el poder. Porque los mismos grupos que habían invitado a Ugarte eran los grupos que él cultivaba como su base política. Ahí tenemos a grupos de estudiantes, a grupos de artesanos que él cultivaba muy asiduamente como su base política. Entonces, él tenía dos fuentes de apoyo que estaban en perfecta contradicción el uno con el otro. Esto nos lleva al momento en que los marines invadieron Nicaragua. Philander Knox había llegado a El Salvador a principios de 1912. Para el verano de 1912 hubo una situación explosiva en Nicaragua. Hubo dos problemas que coincidieron. Por un lado, hubo una mala cosecha. Mala suerte, la cosecha fue muy mala y hubo hambruna entre la población campesina de Nicaragua. Y por otro lado, había una crisis política. El presidente que habían dejado los Estados Unidos después de derrocar a Zelaya, que se llamaba Adolfo Díaz, era realmente un títere, una marioneta de Estados Unidos. Y los nacionalistas nicaragüenses estaban muy en contra. Entonces, esa combinación del descontento político y el descontento social por la mala cosecha se combinaron en un levantamiento contra el presidente Adolfo Díaz. Esto es lo que se llamó la guerra de Mena. Esto es una foto de los insurrectos. Ahí ven ustedes el rótulo de insurrectos por Mena. Ahora, esto representaba un peligro para Manuel Enrique Araujo porque él sabía lo que había ocurrido en Cuba, en la República Dominicana, en Panamá, cuando había disturbios que Estados Unidos invadía con los marines. Mandaba barcos de la Navy para invadir e imponer el orden. Pero Manuel Enrique Araujo sabía que si Estados Unidos invadía Nicaragua, la fuerza antiimperialista en El Salvador iba a ser imparable. Entonces, se le iba a crear una situación tremendamente explosiva dentro del país. Entonces, aquí está Manuel Enrique Araujo. Ahí lo ven muy pensativo. ¿Y ahora qué hago? Y eso Manuel Enrique Araujo estaba ahí con un problema muy grande. Entonces, él era un tipo muy ingenioso, muy hábil políticamente y decidió, aquí lo que podemos hacer es impedir que Estados Unidos invadan Nicaragua convenciéndolos de que no les conviene. Entonces, él comenzó una campaña diplomática muy intensa para convencer a los Estados Unidos de que no les convenía. Aquí tengo algunos ejemplos. Le mandó un telegrama al representante de El Salvador en Managua para que fuera a la embajada de Estados Unidos y le dijera no invadan, a ustedes no les conviene, a nosotros no nos conviene, es una política que nadie quiere. Luego, le pidió a todos los embajadores centroamericanos en Washington que fueran al Departamento de Estado para evitar la intervención. Él tomó una variedad de medidas. Estos son dos ejemplos para decirle a Estados Unidos no invadan, por favor, no invadan, no les conviene, no es buena idea. Trató de enviarle ayuda a Adolfo Díaz, trató de negociar un presidente interino para Nicaragua. Nada funcionó. Araujo no pudo evitar la invasión de Estados Unidos. Aquí tenemos una foto de los marines que han llegado al puerto de Corinto y se están alistando para luchar contra los insurrectos, los seguidores de Mena y de Celedón. Y se ven ustedes, ahí están instalando las bases para las ametralladoras. En aquella época las ametralladoras eran el armamento más moderno que se podía tener. Entonces llegaba a los Estados Unidos con todo su poderío, con toda su modernidad, para defender al presidente Adolfo Díaz, para oprimir la insurrección de Mena. Cuando los Estados Unidos invadieron, la prensa de El Salvador lo notificó inmediatamente a la población. Y aquí tenemos noticias sobre los sucesos en Nicaragua, la movilización de tropas norteamericanas en Nicaragua, gran alarma en México, marines que han tenido confrontaciones con los insurrectos. Luego siguen las manifestaciones, grandes manifestaciones que llegan hasta el Palacio Nacional a insultar al presidente Araujo. Y estamos hablando de miles de personas en una ciudad pequeña. Y curiosamente la noche de esta manifestación que les estoy mostrando aquí, hubo una tormenta fuertísima, pero no les importó. Y debajo de una tormenta, pero de aquellas torrenciales, salieron miles de personas a la calle para manifestarse en contra de lo que ocurría. Hubo grupos que empezaron a organizarse en comités de defensa de El Salvador. Estamos hablando de una movilización completa. Estamos hablando de que grupos más o menos tradicionales, como el Partido Unionista, planeaba una manifestación en Santa Ana, una gran manifestación anti-yanqui. Las movilizaciones no eran solamente en San Salvador, eran también en las poblaciones en Quesaltepec, que había movimientos en Santa Tecla, en San Miguel. Y si ven ustedes aquí, esta manifestación es el 11 de septiembre. Es decir, que ya se acerca el 15 de septiembre. Esto le va a presentar una oportunidad a ese político tan hábil que era Manuel Enrique Araujo. Esta es una foto de la celebración del Día de la Independencia del 15 de septiembre de 1912. Es decir, un mes después de la invasión de los marines a Nicaragua. Y si leen ustedes en el pie de grabado, dice, este es el acto de enarbolar el nuevo pabellón nacional en el campo de Marte. ¿Cuál es ese nuevo pabellón nacional? Pues aquí tenemos el cambio de la bandera, que era originalmente similar a la de Estados Unidos y ahora va a ser similar a la de la Federación. ¿Por qué este cambio de bandera? Cuando comenzó este movimiento antiimperialista, los salvadoreños y también los hondureños y los guatemaltecos se dieron cuenta que los cinco países separados no se podían oponer a Estados Unidos. Entonces, se revivió la idea del unionismo centroamericano como forma de autodefensa contra Estados Unidos. Entonces, hablar de la Federación, hablar de volver a unirse todos los países de Centroamérica, era una forma de decir, tenemos que resistir el poder de Estados Unidos. Y fíjense ustedes en el escudo que ha cambiado. El escudo de 1865 tiene solamente un volcán. Es de cuando El Salvador se separó de la Federación y está solo, un solo volcán solito, rodeado de 14 estrellas, una estrella por cada departamento. ¿Cuál va a ser el nuevo escudo? Cinco volcanes, cinco banderas, las banderas iguales a las de la Federación. Revivir el sueño de la Federación. ¿Pero por qué estamos reviviendo el sueño de la Federación? Porque es necesaria la unión para resistir a Estados Unidos. Y este es el escudo original de la Federación. Ahí puede leer usted, República Federal de Centroamérica. Entonces, estamos reviviendo el sueño de la Federación, pero ¿cómo qué? Como resistencia a la amenaza que se percibe, que es una amenaza muy asimétrica. Pero para corregir un poco esa asimetría, la unión de Centroamérica era un remedio. Entonces es que Manuel Enrique Araujo hace esta gran celebración aquí en el campo de Marte. Ahí lo ven saludando y está saludando la bandera que ve arriba. Ahí está la bandera de tres franjas, azul, blanco y azul, que es la bandera de la Federación. Si ven ustedes, aquí está el público reunido. Obviamente no hay pandemia, todo el mundo está muy aglomerado, no hay distancia social de ningún tipo, nadie lleva mascarilla hace más de 100 años de estas cosas. Pero no era el único acto. Había otro acto más, que era de homenaje a Juan J. Cañas. Juan J. Cañas, algunos de ustedes sabrán, es el autor del himno nacional. Bueno, tiene sentido hacerle un homenaje al autor del himno nacional, el Día de la Independencia. Pero hay otras virtudes que tenía Juan J. Cañas que la explicaba el Día de El Salvador. Además de ser el autor del himno nacional, era veterano de la gloriosa jornada contra el filibusterismo. Es decir, era de los que había ido a luchar contra William Walker. Se le hace un homenaje al que supo resistir al poderío estadounidense. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí Manuel Enrique Araujo? Es lo que está haciendo, le está diciendo a la población antiimperialista, yo estoy con ustedes, yo reconozco sus símbolos, yo reconozco sus héroes, sin decir nada en contra de los Estados Unidos. Entonces, es una forma muy sutil de saludar a sus bases sin meterse en demasiados problemas con Estados Unidos. Pero ustedes pueden decir, bueno, estos son inventos de este señor que está dando la conferencia, que está vinculando dos cosas que no están vinculados. No. El Día de El Salvador le explicaba a sus lectores con toda claridad que el simbolismo de la nueva bandera tenía que ver con la invasión de Estados Unidos a Nicaragua. Y aquí les he sacado algunos párrafos. Decía la noticia describiendo estos acontecimientos en el Día de El Salvador. Cuando Centroamérica se dividió en cinco repúblicas, siguió siendo en Guatemala, Honduras y Nicaragua, la enseña nacional aquella gloriosa bandera azul y blanca a cuya sombra nació, vivió y murió la federación. Pero Costa Rica y El Salvador no habían mantenido esa bandera. Pero ahora El Salvador va a adoptar la bandera federal que había abandonado. ¿Y por qué la va a abandonar? Porque en Nicaragua esa bandera está en riesgo. Porque el Partido Conservador ha puesto el país bajo el patronato de Estados Unidos. Allá en Nicaragua quizá ya nunca más va a flotar al viento la bandera azul y blanca. En cambio, en El Salvador se va a volver a enarbolar la enseña que se encuentra allá abatida. Evoca con la bandera legendaria el espíritu de los fundadores de nuestra nacionalidad independiente y soberana. Independiente de quién, quién amenaza la soberanía de El Salvador. El Salvador, obviamente, lo mismo que ha amenazado a la soberanía en Nicaragua, Estados Unidos. Entonces lo hice con toda claridad. La adopción de esta bandera era para poner resistencia, aunque sea simbólica, a los Estados Unidos y volver al ideal de la Unión Centroamericana, que es lo que podría salvar a Centroamérica de la hegemonía. Veamos cómo le veían en Santa Ana, para darle más firmeza al argumento. Las actas municipales de Santa Ana del 15 de septiembre lo dicen con toda claridad. Este es el acta municipal. En la ceremonia del día 15 se dio principio con la lectura del acta de independencia. Seguidamente hizo uso de la palabra el síndico doctor Enríquez, manifestando que nos encontramos congregados para celebrar dos acondecimientos, la independencia de Centroamérica y el cambio de la bandera salvadoreña. La municipalidad, por medio del síndico doctor Silverio Enríquez, hizo moción para que todos los concurrentes protesten contra la intervención armada yanqui en la República de Nicaragua. Es decir, todos veían claramente que la adopción de la nueva bandera era una forma de protestar contra la intervención armada yanqui en la República de Nicaragua. Podemos entonces llegar a la conclusión de que la bandera salvadoreña fue adoptada como símbolo antiimperialista. Si les han interesado estos temas, pueden encontrar más sobre este tópico en mi último libro, El alborotador de Centroamérica, que se encuentra en las librerías de la UCA. Y con este comercial desvergonzado termino mi presentación. Doctor, lindo muchísimo.